Oye, ¿cómo le parece que hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender de los cuentos de hadas y de los cuentos que los leían cuando éramos chiquitos y todo? ¿Cómo no? Por ejemplo, yo me puse a hacer un estudio exhaustivo, profundo Diz que estudio Y yo me di cuenta que Caperucita Roja se casó con un príncipe azul Entonces vea, se casó, Caperucita Roja se casó con un príncipe azul y tuvieron un hijo violeta ¿Cómo le parece, hombre, que yo investigando pues todos los superhéroes que han habido en las películas? Me tocó ver Me tocó ver que en cierto día, por ejemplo, Terminator fue donde hubo un técnico del sistema Sí A que le actualizara el software Ajá El software Sí Entonces, ¿usted sabe qué le dijo Terminator? Le dijo, instala vista, baby Esta semana me dice Numael, Diz que, Rastrojo, ¿usted sabe cuál es el hijo de mi mamá que no es mi hermano? Yo le dije, ve, no, no, no Dijo, pues yo Ja, me fui para la casa, le dije a mi esposa Le dijo, oiga, ¿usted sabe cuál es el hijo de mi mamá que no es mi hermano? Dijo, pues usted, yo no, Numael En estos días Una novia que yo tengo Me dice, Diz que, ay, usted tan interesado Y yo, ¿por qué? Yo me di cuenta que usted me quiere a mí Es por toda la fortuna que me dejó mi papá Yo, mi amor, no Ajá Yo a usted la quiero No importa quién haya dejado eso ¿Cómo le parece que en estos días me encuentro con un amigo? Entonces el amigo me dice, Diz que, ah Hermano, estoy más aburrido porque Anoche mi esposa me cascó Yo como así, hermano ¿A usted le pega a su esposa? Dice, pues me pegaba mi mamá que solamente me daba seno Oiga, ¿cómo le parece que hay cosas que nosotros no alcanzamos a comprender De los cuentos de hadas y de los cuentos que los leían cuando seamos chiquitos y todo? Como no